Nos merecíamos terminar de esta manera, que era para que termine en el 90. Un poco caliente por el final. Mira Bobo, mira Bobo. Andá para allá Bobo, andá para allá. Mira Bobo, está pecha. Un poco caliente por el final. Mira Bobo, mira Bobo. Fuera Bobo, está pecha. ¡Suscríbete!